Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame señora camina. Ayúdame, ayúdame, ayúdame señora camina. Ayúdame, ayúdame, porque creo en ti Señor, porque pienso que el hombre fuera de ti no vive, no tiene esperanza y se encuentra perdido. Ayúdame, 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 Señora, a caminar. Ayúdame, 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 Señora, a caminar. Ayúdame, 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 ayúd Intentando que el hombre vuelva Lucha, lucha, lucha Y hermano, la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Y hermano, la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Ayúdame 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 Señor a caminar Ayúdame 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 Señor a caminar Ayúdame Señor a caminar de Dios Ayúdame Señor a caminar de Dios